Ayer Ayer Yo te vi llorando Ayer Yo te vi penando Ese dolor A mi me esta matando Porque no debes De sufrir por el Ayer Yo te vi muy triste Y yo se Que todo lo perdiste Y este amor Que tengo aquí en mis manos Es para ti No sigas llorando No llores No llores No sigas llorando Yo tengo un corazón Para ti Que te esta esperando No llores No llores No sigas llorando No sigas llorando Yo voy a darte todo mi amor No sigas llorando No llores No llores No llores No llores No sigas llorando No sigas llorando No sigas llorando No llores No llores Y si debes No llores No llores No llores No llores No llores Guido Voy a la Chico Ray Record